El sábado 25 y domingo 26 de abril se realizó el primer torneo World Workers Argentina en Sierra de los Padres Golf Club, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. La idea del torneo nació con la intención de, en este caso, homenajear el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra el 26 de abril. Y es una celebración que es a nivel internacional. Música 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 Música